Tenemos hoy un primer contacto con el tercer sector. Yo quería verlos, quería saludarlos. Considero que el tercer sector es una parte fundamental de los servicios sociales de esta comunidad. De hecho, si estamos en los niveles que estamos, es también gracias a ellos, a la labor de las profesionales, a la labor de las familias, a la labor del tercer sector. Y por eso quería reunirme con todos ellos, ante la imposibilidad de hacerlo de manera individual, por las fechas en las que estamos, decidimos juntarnos todos para que ellos me conozcan, para conocerlos a ellos, para establecer ese diálogo permanente que tiene que existir entre la consejería y la gerencia con el tercer sector, para escucharles sus demandas. Aunque estos meses de atrás es verdad que muchas de las cosas que ellos nos han ido planteando están ya incluidas en los objetivos de esta legislatura, pero queremos escucharlos, queremos presentarnos, decirles que estamos aquí para seguir colaborando con ellos y que a partir de septiembre empezaremos a tener reuniones con cada uno de ellos de manera individual, porque es verdad que cada una de las organizaciones y asociaciones que están hoy aquí tienen unos problemas específicos, tienen unas características específicas y tienen unas demandas específicas. Nosotros lo que queremos transmitirles es que las prioridades de la consejería para esta legislatura son más servicios para más personas. Tenemos que tener especialmente en cuenta también a las personas mayores. Son unos de nuestros grandes objetivos, tanto los programas de enjecimiento activo para evitar que esa gente llegue a la dependencia o que retrase lo máximo en la entrada en los programas de dependencia, como atender a las personas en soledad. El presidente de la Junta de Castilla y León lo ha dicho muchas veces que esta va a ser la legislatura de la conciliación, la legislatura de las familias en el sentido amplio de la palabra, la infancia, los mayores, todos los tipos de familia. Y en eso queremos seguir trabajando, queremos que sea la legislatura de la igualdad, igualdad de oportunidades para todos, entre hombres y mujeres, entre las personas que viven en el mundo rural y las personas que viven en las ciudades y queremos centrarnos también en la inclusión. Y desde luego, algo fundamental es la lucha contra la violencia de género, condenar todos los casos que se están produciendo de violencia de género. Cada día sale un caso nuevo, condenar enérgicamente todos los casos que se están produciendo de violencia de género. Es una lacra en la que tenemos que luchar todos contra ella. Necesitamos a todo el mundo, a las administraciones, al tercer sector y a la sociedad. Y hay que hacerlo de una manera transversal desde la educación. Y en eso esta consejería se va a implicar muy seriamente durante estos cuatro años. Y por contarles a las personas, a las asociaciones que están abajo, temas concretos, de las primeras medidas que vamos a poner en marcha ya en septiembre, es el órgano de participación que está creado para mantener las relaciones entre el tercer sector y la administración, vamos a empezar a trabajar en la ley del tercer sector, muy demandada por ellos, una ley muy amplia, que va a contemplar las relaciones entre la administración, las organizaciones del tercer sector, les va a definir su papel, les va a definir su financiación, su sostenimiento económico. Y en ese sentido creemos que es importante empezar por el decreto de concertación. Un decreto que lo que quiere es garantizar la sostenibilidad financiera y económica a las asociaciones y a las organizaciones del tercer sector. Los servicios para las personas no son servicios de mercado, son servicios para las personas. Y la ley permite una regulación especial para la prestación de esta serie de servicios. Y en eso vamos a trabajar de manera inmediata en septiembre, de manera paralela a la ley, porque entendemos que es algo básico y fundamental garantizar esa estabilidad financiera al tercer sector. Los necesitamos a ellos, lo vamos a hacer siempre desde el diálogo, siempre desde el consenso, trabajando con ellos, escuchándolos, porque ellos son los verdaderos protagonistas. Y eso es lo que queremos trasladarles hoy en este primer encuentro.